Cappy Love Intuitiva Cappy Love Intuitiva Cappy Love Intuitiva Esta lectura, perdón, es una lectura colectiva a nivel grupal, muy bien. Así que como siempre, si deseas una lectura privada, visita mi página web ahí abajito. O me puedes enviar también un correo electrónico. Comenzamos con Acuario. Ángeles de luz y de amor para el signo de Acuario. Vamos a ver qué heridas vienen para ti, Acuario. Comenzamos. Pasito a pasito, dicen tus guías. Tu situación actual. Pasito a pasito. Siéntete cómodo contigo misma, contigo mismo, muy bien. Siéntete comodito. Ámate. Qué bonito. Pasito a pasito, dicen tus guías. Tu situación requiere que no trates de forzar nada. No trates de forzar una solución, una conversación. Pasito a pasito. Tu espíritu te guiará hacia el camino correcto, hacia la decisión correcta. Muy bien. También tus guías, tu espíritu te dice esa tranquilidad que tú buscas, esa tranquilidad que tú tanto buscas envuelve mucho que tú te ames primero, que tú te des ese amor, que te saques a pasear, que te ames. Haz algo que te nutra. Pero, en estos momentos, sabes, entiende que todo va a estar bien. Entiende que todo va a estar bien. Para aquellos que buscan mensaje de amor, antes de que pasemos a la lectura con el tarot, a nivel colectivo que tienes para Acuario, una vez más, confirmación de que te ames primero. Aquí está. Love yourself first. Ámate, ámate primero. Respétate. Porque esto te hace más atractiva, más atractivo románticamente. Qué bonito, Acuario. También tienes, wow, finanzas y carrera. Pudiesen estar, de alguna manera u otra, afectando tu vida amorosa, ya sea de parte de esa persona de interés, de parte de esa persona especial. Algo aquí pudiese estar afectando esas energías en el momento. También tenemos el templo, la devoción. Siento que tu espíritu te está pidiendo a que te acerques más a Dios. Te acerques más al espíritu divino que habita en ti y que le pidas. Le pidas a Dios que te mantenga centrada, centrado en el momento presente. En el momento presente. ¿Qué le quieres decir a Acuario? ¿Qué más le quieres decir a Acuario? Pon tu situación aquí, ya sea amor, trabajo, dinero. ¿Qué le quieres decir a Acuario? Comenzamos. Wow, Acuario, tienes la estrella. Tienes aquí unas energías tan lindas, energías de esperanza, energías que te dicen que viene un ciclo en tu vida de mucha alegría, mucha celebración. Estás entrando prontamente. Wow, tienes aquí tres arcanas mayores. Son tres eventos que se están alineando, que se están consolidando. Mira qué bien para ti. Entonces, tienes aquí la energía de la estrella que te está indicando que prontamente entrarás en un momento de renovación, en un momento de por fin puedo descansar, por fin viene esa petición, por fin viene ese cierre de ese conflicto, por fin pude tomar ciertas decisiones en mi vida, por fin me puse a mí primero. Wow, la energía de la templanza te está indicando que viene balance en tu vida. Balanceándolo todo es muy importante. Moderación es muy importante. Entonces, tienes aquí la energía de la estrella que te está indicando que mantengas la fe sobre tu situación, sobre lo que tú deseas que se resuelva, que se manifieste en tu vida. Esta arcana mayor de la templanza, conjunto con el Papa, son unas energías muy, pero que muy fuertes, positivamente. Te están manteniendo, tus ángeles están ayudando para que mantengas así ese balance, ese balance emocional versus el balance físico para que tú te mantengas calmada. La energía del Papa, wow, te está indicando, mira, tu nivel de intuición va a ser incrementado cada día, pero también te está indicando que no hay nada que tengas que cambiar en cuanto a tus convicciones, amiga. Que te mantengas haciendo lo que tú sabes, muy bien. Que te mantengas sabiendo lo que tú sabes, que te mantengas en tu fe, que te mantengas en tu convicción espiritual, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a mantenerte en control. Te mantiene en control tu fe, tu espiritualidad. Y prepárate porque mira, aquí estás en celebración total. Muy pronto experimentarás aquel paso que tú tanto deseabas, aquella suerte que tú tanto deseabas. Viene un deseo cumplido, vas a tener todo lo que tú necesitas y deseas. Así que nunca dudes tu potencial de manifestar lo que tú deseas. Viene éxito, felicidad, logro, unión familiar, contrato, wow. Tienes aquí el 9, tienes aquí el 10 de pentáculos, llegas al 10 de copas. Estás en celebración muy pronto, totalmente. Esto es una lectura maravillosa. ¿Qué te dicen tus guías? Que te mantengas fuerte, que te mantengas optimista, que no permitas que la duda, que no permitas que el miedo, que no permitas que ningún tipo de negatividad marque o defina tu estado de ánimo. Porque tu estado de ánimo es lo que define lo que tú vas a identificar como logro, felicidad, éxito, amor, abundancia. Tienes aquí un deseo cumplido, la cual es como decir, te mereces lo que vas a recibir. Mereces este regalo, mereces este amor, mereces este regalito universal que te trae Dios a tu vida. Porque te veo aquí en celebración, inclusive te veo aquí, algunas personas se quieren acercar a ti para ofrecer lo que ellos tienen. Te lo quieren ofrecer a ti, mira que lindo. Te lo quieren ofrecer a ti. Puede haber algún tipo de invitación futuro de igual manera, pero estos eventos van a surgir dentro capaz de un ambiente social. Son eventos que surgen con otras personas en tu vida. Así que mantente con esa fe. Una vez más, si acerca esa curiosidad, una oferta nueva, puede ser alguien por ahí. Que te quiera pedir perdón a alguien que se siente curioso para saber cómo estás. Va bien, vas bien. Todo eso está surgiendo porque tú te estás escogiendo a ti primero, ¿sabes? Tú te estás amando, tú te estás cuidando, tú estás nutriéndote. Esta nutrición, este amor tiene que comenzar con nosotras mismas. Muy bien. Yo creo que esta lectura está completa ya. Te esperan momentos maravillosos. Ya estás. Porque es que veo que ya tú has enfocado tu visión en algo en particular. Tú quieres lograr algo en particular. Y si te mantienes súper enfocada, súper enfocado en lo que te estás tratando de entender, en lo que estás tratando de dominar, te va a llegar el éxito, amiga. Estás ahí. Así que continúa. No te rindas. No desmayes. Tu perseverancia va a dictar cuán rápido llega este 10 de pentáculos, cuán rápido llega este 10 de copas. La fuerza te acompaña. Tienes esa fuerza interior que tú necesitas para ver tu valor y poder identificar ese nuevo comienzo. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Te lo do. Me encanta.